¡Bravo! de primera mano y en este viernes guapísima Mónica Noguera ¡Bravo! ¡Mitch! ¡Mitch también! Muy buen fin de semana más que nada pero arrancamos ya de primera mano porque es, ¿qué les digo? Un gusto saludar a nuestra querida Paquita la del barrio quien ha aprovechado esta cuarentena para escribir nuevas canciones Paquita querida, muy buenas tardes primero que nada, ¿cómo estás? El día de hoy, paquita, sobreviviendo Ay, mi Paquita, sobreviviendo ¿Cómo te ha ido primero? A ver, en esta cuarentena, en este encierro que hemos tenido, pues, las condiciones actuales ¿Qué has hecho tú? Pues, me he indicado pintar los dibujos ¿Qué? No tengo otra cosa que hice Ay, no hay gobierno No, tú oí, Paquita, ¿qué has hecho, mi amor? Que estoy haciendo una pintura compro pintura pintura en blanco y negro y me pongo a pintarla ¿Y las vendes? ¿Tú pintas, Paquita? ¿Perdón? ¿Tú pintas? Pues, eso me ha salido del corazón y tengo algunos meses pintando algunos dibujos No sé dibujar, pero sí los pinto Ay, pues, deberías de venderlas, Paquita Buenas tardes, mi señora ¿Debería de vender estas pinturas y se gana un dinerito extra? Ahorita con lo de la pared Ya, ya que me muera Ya que me muera yo y ya que me venden mis hijos, ¿no? Ay, no, no antes Oye, y pero Así van, así van a ir más Bueno, sí, es cierto Oye, Paquita ¿Y qué estás pintando? ¿Cuáles son tus motivos? Montañas, flores, ¿qué? Animales ¿Qué animales? ¿Ratas? ¿Ratas? No, es por ver ¿Caballos? Las lunes preciosas Las lunes preciosas que hay pintadas Tengo unos gatos Muchos dibujos preciosos Oye, Paquita ¿Por qué no me mandas unas para enseñarlas aquí al hablar público? Sí, Paquita Para vender, sí Oye, para enseñarla Déjame decirle a Paco para que te manden unos dibujos, ¿sí? Sí, porque me las manda al celular y me las mostramos Ándale Exactamente, sí Oye Sí, cómo no Mucho gusto ¿Y dónde has estado en tu rancho? No, estoy aquí en México Ah, ok Oye, Paquita Y con todo ese relajo de la pandemia pues menos hay fecha para abrir la casa de Paquita ¿verdad? No, por mi caso de hecho ¿Cómo va? No te van a abrir casi un segundo Oye, pero ¿qué te dice la alcaldía de Cuauhtémoc? ¿Por qué no te lo permite abrir? No, no, no no has tocado esa cosa ¿No has tocado el tema? No, no, no me estoy hecha ¿Ya no es de tu interés abrirlo? No, sí A lo que más hay que tener que dormir pero pues una cosa de bien Porque era de mucho ambiente, ¿no? Era de mucho ambiente ese lugar Exactamente, sí bonito lugar, sí porque la gente se le metía bastante Pero ahorita pues aquí ¿Y de comer qué daban ahí, Paquita? Cuéntanos De todo y poco Había pozole, ¿no? No ¿De qué te ríes, Paquita? Sí, ¿pa' qué te están haciendo, Paquita? ¿Qué te están haciendo con esa risa en risa? Me están preguntando Oye, conciertos, mi Paquita ¿No te animarías a hacer un concierto virtual? Ahorita como todos tus colegas artistas Sí, me han abocado a la gente pero no, no me gusta ¿No? ¿Por qué? Tú sabes que eso es muy muy dada a lo natural Sí, claro Entonces No, no Yo estoy cantando a una gente que me empiezas en un carro No, yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Oye, es que hay que recordar aquellos viejos tiempos por ejemplo en el Palenque de Zacatecas ¿Te acuerdas, Paquita? No Ahorita comunicaba yo con Paco Ajá Dije dejando unos discos que me regalé Me regresó una señora que ya murió su hijo a regresar a mis dos discos que dije que en mejores manos están en Paquita ¿No? Y me lo trajo Paco Entonces yo estaba escuchando mi teléfono con mi música y te digo honestamente cada canción que escucho pues casi son puros recuerdos Por ejemplo el Palenque de León de Guadalajara No, no, no son puros recuerdos Es que han sido tantos lugares que has tocado y que has encantado con tu voz y con tu temperamento que que vale la pena esperar para que regreses como lo que eres como una grande Paquita Ay, sí Yo pienso que sí y no te esperamos Oye, Paquita querida Para que no nos esperamos Claro, claro Aparte habías tenido una trombosis pulmonar fue lo que tu tu manager nos informó Esto fue en octubre ¿Verdad? ¿Cómo sigues? ¿Cómo sigues además? ¿Cómo sigues de esto? Estoy muy bien No, bueno desde que se vive lo que cae de la vida pues me atendieron muy bien y nos desalata ya me está teniendo un doctor y voy, vengo voy, vengo entonces pero me siento bien Qué bueno Paquita y supimos que te estuvo te estuvo cuidando tu hermana como durante cuatro meses Es de más ocho cuando estando no es cierto Ay, no ella nos dijo aquí que te estaba cuidando y que a ver Viola nos dijo que te estaba ¿qué pasó? entonces Viola nos mintió ¿o qué? Ya sabes que yo soy muy sincera con todo Yo sé Con todo el mundo y los vecinos no me gustan O sea, no te cuido Tengo enzalata una casita que me compré precisamente para ir cuando fue yo para recorso porque yo tenía mucho miedo que iba allá a Pipueblo a los ojos de la noche Claro Entonces me empezó a entrar miedo ya a escuchar los problemas y compré una casita y cuando llegó ahí pues ahí me quedó Entonces yo estaba en Sanato y me habló Marta que me enferma que si le había posado dos o tres días Y dije ¿cómo no? Se me hizo para acá Entonces no fueron tres días ni cuatro sino que se tiran como cuatro meses Claro pues estar en un lugar porque no quiero convivir que hace porque yo estaba enferma y pues me hacen el favor de darme las medicinas a Marta Pero yo tengo gente que me atiende y no Ah Entonces vamos a regañar a Viola Oye Paquita ¿Quién es Marta? Pues la que anda con esta mi hermana su amiga Sí la que la cuido No era Viola porque tú no estabas pero Viola dijo aquí vía telemónica vino a que Viola la estaba cuidando después de la trombosis y no es cierto No, que Viola estaba contenta porque habían convivido durante cuatro meses No, no, no No, yo tengo gente que me cuida aunque pasa o sea que todo cuesta en esta vida en una noche que me dijeron todo cuesta en esta vida es verdad Paquita que bueno que estás bien de salud que bueno que te estás riendo oye y mándame esos dibujitos para enseñarnos aquí a la gente ¿no? Sí, paquita hermosa Gracias, paquita hasta siempre buenas tardes Bye Mira tú eres la aurora de la mañana para Paquita Paquita la del barrio Fíjate que este Hijones Paquita es de buen comer un día un día me lo encontré en Cuchilleros que yo creo respeto mucho a las cantinas en las cantinas se come extraordinario pero creo que el mejor restaurante cantina que hay en México o de los que más me gustan a mí es el Cuchilleros que es este está atrás de la Cámara de Senadores en París y Madrid ahí voy a andar París y Madrid atrás de la Cámara de Senadores es de Roberto Ríos de mi amigo Roberto Ríos que es compadre del Coque por cierto y ahí he visto un par de veces a Paquita la del barrio ¿y qué estaba comiendo? Paquita no me acuerdo pero sí tenía varios platillos lo que a mí me sorprende es que desmienta a su hermana Viola de que no la cuidó porque aquí Viola lo dijo de primera mano que estaba al pendiente de su hermana y que se estaban quedando juntas para que ella estaba al pendiente y resulta que no esto es una buena nota lo que dijo Paquita es yo le pago a la gente para que me cuide porque todo cuesta así es así lo dijo o que no le cambien más adelante Don Manuel el loquito Valdés le dio un súper susto a sus hijos lo hospitalizaron además ¿acaso no habrá un cantinflas mexicano? ¿será que nuevamente un extranjero personifica el mimo mexicano? ¿y será verdad que Maripaz Banquel trató mal a la hija mayor de Adame su ex marido? Alfredo no respondió pero eso no es todo Erika Buenfil le dice a Origel cuídate los hijos así como lo escuchan con eso mucho más regresamos de primera mano vamos ahora con Erika Buenfil Buenfil que bueno se enojó bastante y explotó en contra de los periodistas de Juan José Origel y de Marta Figueroa porque vamos a escuchar pues esta polémica charla que se dio entre Pepillo y Marta ¿quién la dirige a Erika? porque no creo que tampoco tenga tanta gracia para ser ay Eriquita pues se supone que el hijo ¿qué no? ¿es el hijo? el pequeño Cedillo creo que pues yo no sé la verdad pero bueno por cierto que mi querida el pequeño niño es el quien lo dirige pues pues todos los supimos que nunca hubo una relación muy seria con Ernestito Cedillo que de hecho fue de una noche y pegó ¿no? según cuenta Erika yo no sé si fue una a ver ¿quién lo dijo? yo creo que pienso que fue Marta yo pienso que fue Marta no Origel al escuchar estas declaraciones de la actriz Erika Buenfil está yo en el programa de YouTube de mi compañera y amiga Fernanda familiar pues más que por las burlas su contenido en TikTok lo que le dolió fueron los comentarios hacia su hijo Nicolás te comento ese punto porque no he dado ninguna entrevista y te lo voy a comentar yo estaba muy a gusto con el día de las madres o un día especial y entonces yo abro y me mandan el link completo de la entrevista completa y fíjate que a mí no me afectó que me criticara lo que pasa es que no nada más habló de TikTok seguían comentando y comentando y tocaron el punto de mi hijo y yo con eso soy Chile y entonces Marta Figueroa comenta y le dice el cerillito y le exige perdón Nicolás se llama Nicolás Buenfil punto Nicolás no es gente del medio y no es para que esta señora hable de él respectivamente y entonces yo me enteré pero si Acapulco eso no tiene nada que ver con TikTok tú puedes decir Mérica que es ridícula o que bien del TikTok pero mi hijo se llama Nicolás Buenfil punto y eso fue lo que a mí me me dolió porque a mí me ha costado un chico sacar adelante esta criatura y que no me la toque ni él ni nadie por eso por eso lo traigo en el gaznate y no lo voy a perdonar no lo voy a perdonar punto no tengo nada que perdonar que él reflexione y que cuide antes de hablar y que a mi hijo no me lo toque ni él ni nadie ni nadie ni nadie porque no me para un bistec porque no ha pagado una colegiña la criatura de Nicolás Buenfil porque es mío y porque soy una y lo saqué adelante y no es para que caiga en la boca de dos personas que no saben ni dónde vivo ni cómo y si yo hice TikTok y hice el ridículo fue mil pedo no de ellos y no los ofendí a ellos nunca y no los voy a perdonar lo siento perdón que él siga adelante con su carrera bravo la otra señora también pero que me dejen en paz y a mi hijo más esto entonces yo veía y volví a ver la entrevista y yo decía sí o qué búrlate pitorréate de mí que estoy gorda estoy flaca eso estoy expuesta que si estoy señora que yo soy yo misma me burlo no importa puedes gustar pero por qué tenía que ser una entrevista tan larga y tocar tantos puntos y esto fue a grandes rasgos lo que me pasó me sigue doliendo porque yo creía que era mi amigo y por sacar una nota y por salir en un programa chafa que nadie ve pero no yo hablé con Juan José con Pepillo y le dije hoy pues te damos una llamada o una comunicación porque yo no había visto completo lo que dijo Juan José Pepillo y Marta y me dice que él está muy apenado pero que él no lo dijo que en realidad él no lo dijo y que él lo único que dijo es que el TikTok a él no le gustaba y esa es la verdad creo que la la que dijo fue Marta Figueroa la que dijo que fue de una noche cosa que me parece muy feo de una mujer hablando de otra mujer de esa forma a mí sabes que pasa que entendemos mucho la situación de Erika esa historia y sabemos que ha sido una madre soltera que ha sido mamá y papá que se ha partido el alma y así como millones de mujeres en México y por eso ahí es cuando dice a mis hijos no los toquen porque yo me partí todo para que ese niño maravilloso Nicolás Buenfil sea lo que es cuando llegan y tocan a tu hijo que además el chavo es un menor de edad que no está en el medio y se me hace raro Marta es mamá y a Marta no le hubiera gustado que hayas con Alex con su hijo como a mí no me gusta que se metan con mis hijos y Erika tiene razón en que no se metan con su hijo pero también hay que ver quién lo dijo si lo dijo Marta o lo dijo Orge yo apoyo ese punto que tú dices Gus aquí en la parte al menos en la parte que nos pasaron el señor José Orge no dice absolutamente nada del tema incluso hasta mirada que comentario tan fuerte acaba de echarse mi compañera pero aunque lo ha hecho nada más la señora Marta Figueroa no se vale porque lo que ha hecho la señora Erika Buenfil como mamá es un trabajo extraordinario y el niño repito no se dedica al medio no tiene por qué señalarlo a él y a mí a diferencia de Juan José de Pepillo a mí si me gustan tus tiktoks porque me da mucha envidia que tú bailes también es la reina el tiktok o sea se necesita yo tengo dos tiktoks ahí o uno o dos creo que dos el segundo tardé horas en hacerlo y asesora por mi hijo y se aprende todo son como 8 millones de seguidores los que ya tendrá Erika yo creo que sí yo creo que fácil pero que ya lo van a quitar en Estados Unidos en Estados Unidos pero que quiere Donald Trump que lo compre una compañía de Estados Unidos porque me parece que es una compañía china dice que Microsoft lo quiere comprar ahí vamos a ver esa información es una compañía china entonces y como el señor Trump los trae aquí atravesados a los chinos pues quiere que los gringos una compañía americana la compre o quitarla yo creo que no no se debe permitir que quiten tiktok ninguna red social porque estamos hablando de libertad de expresión en el tiktok si le han puesto yo creo que el más golpeado del mundo mundial es Donald Trump sí definitivamente no nada más en todas las redes sociales sueñé con Donald Trump pero luego les cuento que risa estuvo muy chistoso el sueño ¿erótico? no 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 nada calor de la piel no 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 que iba pasando es más que iba pasando aquí en la universidad y yo ay mira iba Donald Trump y que nos saludaba y que platicábamos tú sabes conmigo creo que en español fue lo más chistoso pero yo que era Joaquín Muñoz pero dije no mira Donald Trump y ahí que estuvimos platicando con él hola frijolero que cenaste mucha hamburguesa ya tengo las imágenes de las obras que pinta la ciudad Paquita la del barrio vamos a echarles un ojito ese es un es un gato es un gato en la luna oye está bien padre ese Paquita yo quiero el gato es como lo michoacano ¿no? sí muy mexicano totalmente sí yo sí le comparé uno a Paquita me gusta ese es como un coyote o lobo o algo así ¿no? es que Cristóbal debe saber nuestro querido compañero que animal porque él es muy culto pero ah son mandalas bueno el animal no es una mandala pero es un lobo el animalito ¿qué es? es un lobo ahí está enojado Cristóbal un lobo o coyotes como primos hermanos ¿no? oye este pues te quedas muy bien Paquita la verdad a mí me gustó ¿sabes quién pinta también muy bien? Vicente Fernández ah mira ah te enseñó ¿no? pinta en huevos pinta en huevos Vicente voy a aprender esa arte bueno pues vamos a otros temas porque mucho hemos hablado sobre la salida de los programas de Roberto Gómez Bolaños Chespirito en más de 20 países por eso platicamos de primera mano con la hija del icónico Don Ramón para conocer su opinión Carmen Valdez era de Chespirito de Chespirito de grupo Chespirito ahora pero mi papá podía usarlo en el circo o trabajar en Perú o hacer comerciales que llegó a hacer fuera de México con su personaje con su gorrito y Chespirito no decía nada porque era él no había pleito de personaje nunca Chespirito le dijo no puedes trabajar Ramón para deleite de los fans del fallecido artista confesó que prepara un libro y un canal de YouTube además que podría generar algunos productos con la imagen física de Don Ramón Valdez yo puedo traer a mi papá y puedo venderlo las frases eran de mi papá esas no eran de Chespirito no es autoría de Chespirito es autoría de Ramón Valdez entonces playeras como no te doy otra y una silueta de mi papá lo podemos hacer sobre la salida del aire en todo el mundo de los programas de Roberto Gómez Bolaños en los que destacan El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado y donde tenía en gerencia el actor Ramón Valdez así opinó parece que Televisa dice que ya es un programa muy añejo que ya como creen si va a ser casi 50 años está a punto de cumplir medio siglo pero esto es oro molido no está devaluado al contrario vale oro entonces si es muy triste si mi sentir es muy triste muy muy choqueada estoy muy no puede ser no 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 qué pasó ahora sí que qué pasó qué pasó vamos a ahí pero la señora Carmen Valdez mantiene la esperanza de que se vuelvan a transmitir y se reanudé el contrato que terminó en julio pasado es un programa que le ha dado a ganar a ambos lados porque ahí nosotros no tenemos nada que ver Grupo Chespirito y Televisa han ganado bien bueno eso y siguen ganando o sea hasta el 31 de julio Chespirito tenía los derechos y Televisa lo comercializaba para que eso vuelva a pasar tienen que firmar un acuerdo y para eso pues hay feria de por medio entonces parece que Televisa no está muy convencido de que eso sigue valiendo oro yo creo que la hija de don Ramón no está bien enterada de cómo está el asunto porque tan están enterados y saben que vale oro que están renegociando de los derechos de sus programas y por supuesto en lo que sí estoy de acuerdo con la señora Carmen es que vale oro y eso no acabó ahí porque también le preguntamos a Carmen por su tío don Manuel el Loco Valdés y nos reveló que la salud del comediante está tan delicada que lo llevó al hospital ¿qué pasó? Carmen ¿cómo es la relación con don Manuel el Loco Valdés? sabemos que está muy delicado de salud últimamente que también está dependido ¿qué comunicación hay con ellos? con esa familia sabemos que está muy malito de hecho hace ¿qué será? como una semana mi tío tuvo que ir al hospital y estuvo poquitos días ahí y en el hospital o sea iba muy malito muy muy delicado pero llegando ahí pues lo atendieron todo y otra vez se levantó entonces ahorita yo hasta la noticia que tengo hasta ahorita hace unos cuatro o cinco días es que está atendido en su casa y está estable está delicadito pues está delicadito mi tío pero él tiene también volvemos a la sangre a las ganas de salir de vivir de disfrutar y él saca la garra Valdez saca porque ha estado pues con ánimo dentro de todo decía el señor López Tarso que tu tío no estaba como de humor ya también para tomar las llamadas está deprimido sabes algo al respecto mira si justamente yo no he podido hablar con él con el que tenemos contacto es con mi tío Antonio no sé si esté desanimado ahorita porque yo lo que sé es que recobró justamente el pues el sentido del humor todo eso sabemos verdad que él ha padecido unas situaciones muy complicadas con la pérdida de sus hijos y todo esto y pero eso también ya lo ha manejado de una forma extraordinaria admirable entonces esperemos esperemos que salga adelante nuevamente si es lo que más rogamos que el señor ya salga estable y que ya pueda tener una mejor calidad de vida y de salud obviamente pero yo lo que tengo entendido que se sigue echando sus chingueres en las mañanas su cervecita me dijo a mi Marcos Valdez la última vez que cuando hablaron cuando hablaste cuando hablé con él hace yo creo que por whatsapp hay con whatsapp hace menos de dos meses le digo que tu papá que onda bien sigue echando su cervecita en la mañana y no sé que yo yo creí que estaba bien no está bien solo se vive una vez ya me voy a la roya y el loquito el loquito no va a cambiar su manera de ser totalmente pues claro entonces yo querido loquito te mandamos un cariñoso abrazo lleno de respeto de respeto de amor y de buenos deseos de muchísima gente que nos has divertido nos has hecho rey y de esos tres que estamos aquí sentados con mucho cariño y con mucho corazón oigan fíjate que me escribió alguien que fue el brazo derecho de Vicente ándale durante muchos años que es José Luis Sánchez entonces me dice amigo don Vicente pinta huevos y unas cabezas de caballos y mira me mandó esa fotografía que compartimos con ustedes es aquí amigos hashtag amigos de Chente y y tiene su estudio de grabación lleno de huevos de 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 codorniz y este y de cada y de fotografías que él hace en Photoshop él se ha puesto con John Wayne y se ha puesto con Pedro Infante y con Jorge Negrete o sea se tiene una foto que él hizo donde está con Pedro Infante Jorge Negrete y Javier Solís mira nomás maravilla trío de haces parece ver re bien don Chente bueno cuando fue la espera de Vicente en el auditorio nacional que me dio una entrevista a mi Vicente ese día este y me invitó tequila ándale y todo Vicente me me dice Gustavo nunca más preguntado esto por eso yo te lo voy a decir pues si la rega uno ¿no? ¿quién fue mejor? ¿Javier? ¿Pedro? ¿o tú? y le digo es una buena pregunta ¿quién fue mejor? ¿Javier Pedro? ¿O tú? o sea Javier Solís Pedro Infante o Vicente Fernández o Vicente Fernández dice yo no sé que el público lo decida pero el más inteligente es yo vámonos ¿por qué? ¿te dijo el por qué? claro ¿por qué? por la vigencia vámonos la cantidad de discos la vigencia el número de temas grabados por el dinero que ha guardado ¿por qué los hijos no se andan peleando? eso sí ¿por qué no tuvo mujeres por otros lados? ¿por qué ha sabido manejar su fortuna muy bien? ¿no las embarazó? me quedé así pensando pero no tiene razón Gus y exactamente eso suena el reflejo sus hijos todas estas propiedades todos estos bienes raíces son muy muy buenos administradores de su dinero de su fortuna a ver por ejemplo la diferencia que hay entre el gran Luis Miguel y el gran Alejandro Fernández es que Alejandro Fernández tiene 50 veces más dinero que Luis Miguel exacto porque primero por la cantidad de fechas porque Alejandro no dejaba de trabajar jueves, viernes, sábado y domingo desde hace 30 años vámonos y con lo que cobra y sabes que lo guarda y tiene fraccionamientos en Guadalajara bueno tú lo sabes fraccionamientos en Guadalajara y tiene real estate o sea vides raíces en Nueva Yarta o sea es un cuate es un empresario no solo es un gran cantante Alejandro y Luis me ha tenido que vender propiedades para salir de sus problemas imagínate si es cierto que diferencia la que acabas de mencionar exactamente estamos hablando de los dos más grandes que hay el yate el yate lo vendió también Luis Miguel para eso son los bienes para remediar los males pero Alejandro cuando te vas enterando que anda vendiendo al contrario está creando y produciendo y creando y creando y comprando dicen que los que tienen yate a lo mejor dicen nosotros los envidiosos que tienes dos satisfacciones uno cuando lo compras y otro cuando lo vendes dice porque que haces con un yate y lo que lo disfrutamos somos los amigos del que tiene el yate porque el que tiene el yate ni lo disfruta por ejemplo Caguachi tenía Jorge Caguachi un yate en Vallarta gigantesco impresionante pero había en Tulumel entonces nunca va a su yate de Vallarta y luego tenía un yate en el club de yates de Acapulco con una de las tormentas que llegó se destrozó ¿qué tal? o sea lo azotó contra no sé cómo se llama con el muelle con el muelle y lo destrozó se hundió pues ya ves me imagino que ese tipo de yates que tienen ellos están asegurados cuando fueran casas que son espectaculares no sé decir pero sí es espectacular y ese yate a mí Caguachi me lo prestó varias veces y una de las veces que llegué ya lo habían pintado de gris con rosa ¿y eso? entonces le dije al capitán ¿y esta charra es qué? ajá todavía que te lo prestas criticas gorró y criticón yo no me voy a subir a yate rosa con gris le digo ¿y esta charra es qué? y se puso que la señora Marlene Favela fue la idea que se pintaba esa color ok qué buena nota de lo culo se entera de lo culo se entera bueno vámonos a otro tema porque tuvimos en exclusiva a Eduardo Moreno La Parade quien expresó su sentir por las recientes imágenes que captaron al secretario general del sindicato de actores a Jesús Ochoa pidiendo dinero para apoyar a su gremio Eduardo Moreno La Parade presidente del patronato de la Casa del Actor IAP Mario Moreno compartió a nuestra emisión cómo se encuentran los huéspedes de este hogar sector más vulnerable al COVID-19 bueno mire la Casa del Actor afortunadamente no hemos tenido ni un caso de coronavirus porque tenemos muchas restricciones para entrar nadie puede entrar desde los empleados al llegar lo primero que tienen es que bañarse y dejar su ropa y ponerse la ropa la ropa adecuada para atender a los huéspedes de la Casa del Actor tenemos ahorita 48 49 viejitos y viejitas y los cuidamos mucho al máximo bueno económicamente vamos saliendo pero desafortunadamente la Asociación Nacional de Actores la ANDA nos deben mucho dinero de reembolsos se ha negado a pagarnos por este motivo la parada tomó una drástica decisión en contra de la Asociación Nacional de Actores nosotros ya esto ya está en juicio ya estamos en tribunales pero desafortunadamente tribunales también han estado cerrados y es ahorita un atraso bárbaro en eso pero esa es la presión que nos está haciendo este señor por parte de la de la Asociación Nacional de Actores una acción legal que lleva nuestro abogado el licenciado Javier Joello Trejo porque está convenido que nos tienen que reintegrar los gastos y no nos no nos no nos no nos dan ese dinero nos deben ya más de 10 millones de pesos ¿Hay alguna explicación que le da el señor Jesús Ochoa? No lo único que dice da vueltas y excusas y todo y nada pero no no resuelve nada entonces por eso lo tuvimos que llegar al plano legal y estamos convencidos de que vamos a ganar finalmente opinó sobre la acción que realizó Jesús Ochoa hace unos días se trasladó a algunas avenidas para pedir dinero y apoyar supuestamente a actores en situación de calle una actuación muy bien muy bien pensada por él creyendo que con eso va a ganar adeptos pero la verdad es que todo el mundo que lo conocemos sabemos que es un pillo es pura farsa de ese señor y ese señor lo que quiere es vender la casa del actor para hacerse el dinero de la casa del actor y si hay mucha gente que está inconforme yo conozco muchísimos actores y a veces que están muy inconformes porque ese señor lo único que ha buscado y sigue buscando es su beneficio personal contundente es el señor la parada dice que las acciones de Jesús Ochoa de ir a ayudar a la gente que limpia para veces que le mando un beso a toda esa gente que se gana con suerte el pan de cada día que lo hace por pura actuación para ganarse votos de la gente o cariño de la gente y otra que él está seguro que él quiere vender la casa del actor no es por defender a Jesús Ochoa pero pregunto ¿tiene el poder para vender la casa del actor? no lo sé lo desconozco tanto poder como para venderla y quedarte con el dinero lo desconozco pero Jesús Ochoa como no ha dado entrevistas a los programuchos de espectáculos y eso lo va a programas muy serios de noticias ah dijo verdad si él nomás va con los programas serios y ese tipo de cosas y noticieros y demás no con las programillas como este dice que lo que quieren es vender el inmueble y quedarse ellos con la lana del patronato sería muy bajo que hicieran eso yo no creo pero mira estaría muy bueno preguntarle a a don Javier Cuello Trejo al abogado a ver si es cierto que quieren venderlo y preguntarle también a Ortiz de Pinedo o a Carla Estrada cualquiera de ellos lo que Jesús dice es que es de los jubilados de los jubilados ahora le quedan dos años al señor Jesús Ochoa como secretario general de la ANDA y también lo que él mencionó en la entrevista con Ciro es que él quiere dejar las cuentas claras que al que le van a pedir cuentas al final en su salida es a él que quiere dejar las cuentas claras y nada más para aclararle a don Jesús Ochoa el que lo dijo fue el señor Mario Moreno en la parada que usted trae la intención de vender la casa no nosotros lo dijo en la nota el señor nada más para recalcarla dale por favor yo me voy a seguir no sé por qué dice claramente Mitch bueno pasando a temas de Cantinflas Mario Moreno del Moral confesó que el multinominado al Oscar Johnny Depp le expresó la admiración que sentía por el mimo de México eso ya lo sabíamos y le preguntamos a su tío al señor la parada y aprovechando que estábamos en la llamada que opina de que el actor de Hollywood pudiera interpretar al acónico historial mexicano a ver qué dice bueno mire hay varias personas varios actores que tienen esa idea ¿no? el problema con el señor es un gran actor pero pues es el idioma ¿no? y yo no creo que tenga la facilidad de palabra del señor Mario Moreno Cantinflas porque para eso necesita una persona un latino pero un estadounidense es muy difícil que tenga esa facilidad pero aquí cada quien hace sus intentos y bienvenido todo ¿no? ya hubo este señor Oscar ya hizo una película es buen actor pero lo que le falta muchas veces es información es asesorarse de muchas cosas de muchos detalles del señor Moreno entonces los productores o las que están nada más van a a lo que van y no se preocupan en cuidar esos detalles de cualquier actor no digo el señor Moreno cualquier actor si usted quiere copiar al señor Tincán pues también tiene que asesorarse con gente que lo conoció con gente que vivió con él tiene mucha razón hay que asesorarse pero Jainada hizo un trabajo espectacular maravilloso maravilloso o sea ¿estás viendo Cantinflas? ¿estás viendo Cantinflas? ahora yo lo de Johnny Depp bueno hace un tiempo él menciona que tiene esta gran admiración por Cantinflas tenemos por ahí a ver ¿se puede comparar? pero ni siquiera habla español Johnny Depp ahora les alcanzará para pagar el sueldo de Johnny Depp también el señor no cobra cualquier cosa los actores más caros del mundo exacto a ver a Johnny Depp y a Mario Moreno no pues que yo no pues bien está caracterizado hay que caracterizar en Alice en el país bueno ahí está Jack Sparrow Jack Sparrow bueno podría darle un aire pero es a los movimientos a ver pues yo le es que para empezar yo creo del presupuesto de ahí partimos ¿cuánto les gusta que cobre Johnny Depp por hacer una bioserie? amigo o sea partamos del idioma aparte deja tú que le estudie que lo es el oyente o sea que a ver que aprende el español deja tú y luego ahí está el detalle chato o sea yo no creo o sea la neta no lo creo aquí está el detalle chato aparte pobre Johnny Depp está ahorita en una tremenda batalla con su ex mujer con Amber Hart por problemas en tribunales los ninenses hay por problemas de violencia doméstica durísimos ahí sí fuerte como dicen sabes con quién te casas pero no con quién te estás divorciando muy muy fuerte le quiere quitar hasta la sonrisa Johnny Depp va a estar bueno esto pero bueno yo la verdad es que creo que por la lana no creo que se pueda hacer Johnny Depp porque le va a cobrar una cantidad de estratosférica va a ser hasta el barco del pirata el cariño le va a quitar de Jack Sparrow y parece increíble vamos a darle vuelta la información por favor que una canción tan conmovedora como Mi Razón de Ser que él interpreta como nadie los grandes los gigantescos soy fan de ellos la banda MS tenga detrás una historia tan sucia tan turbia pues el compositor José Luis Calderón sostiene que dicho tema lo escribió él y no Horacio Palencia desde el 2016 José Luis Calderón comparte que interpuso una demanda en contra de Horacio Palencia señalando lo de su plantación en la autoría esto por el tema que se hiciera famoso en voz de la banda MS Mi Razón de Ser pues asegura es de su inspiración yo la tengo registrada señorita quienes se pasaron de listos fueron ellos porque resulta que Sergio Lizárraga se la hizo llegar al joven este farsante para sustituirme en el disco es la historia de uno de mis hijos y el tipo este dice que se la hizo a su hija y dice que se la hizo un amor de una noche por fin se lo hizo a la hija o se la hizo al amor de una noche o sea es que te podría decir es puras mentiras el señor este Horacio Palencia Cisneros Calderón afirma que el pasado 27 de julio interpuso una ampliación en la demanda de forma virtual que ahora abarca al hermano y padre de Horacio Palencia por aparecer como coactor y accionista respectivamente de la empresa editora del tema además el señor José Luis asegura que el famoso cantautor ha recibido trato preferencial durante la batalla legal yo lo que buscaba era mi reconocimiento porque es un patrimonio de mi familia es la historia de mi hijo si eso era todo lo que yo buscaba pero ellos empiezan a hacer los importantes pues que les cueste dinero si eso es lo que están haciendo con sus abogados este gastando que gasten sigan gastando cuando yo nada más lo que pediera una disculpa pública todo lo que yo solicito apegado a derecho fundado y motivado a mí me lo niegan y lo que ellos presenten a la brevedad les acuerdan de conformidad el compositor afirma que ha recibido amenazas que no puede mostrar por sugerencia de sus abogados por lo que teme por su integridad a mí de la única forma que me pueden ganar la demanda sería comprando voluntades o desapareciéndome señorita si no me vuelve a ver y si no me vuelve a escuchar es porque ya hicieron su chamba los señores y por qué te digo de esto porque si hay temor hay miedo ay caray a ver es que mira Horacio Palencia es uno de los jóvenes compositores de los nobles compositores más exitosos que hay hoy por hoy la verdad que le ha dado temas a a la MS y a la Arrolladora a Belinda y a Belinda a Ninel y a a Ninel a Julián este a las Pandoras de los más jóvenes ¿no? sí de una generación muy especial tendríamos que escucharlo a él chicos ¿no? hay que buscar a Palencia sí porque habría que escucharlo digo agradecemos la declaración del señor pero pues no podemos tomar ni un juicio de valor ni un partido hasta que no escuchemos a Horacio Palencia porque seguramente tiene algo que decir al respecto andamos a Palencia para 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 saber su su opinión exacto porque aparte yo no creo que tengan la necesidad de andarse probando un tema exacto no, no, no yo tampoco pero esa mi razón de ser es una de las cancionón así es el mundo está dividido en los que no sabemos mi razón de ser y en los que no se la saben mona bueno después gente Horacio por favor ahí contéstanos para aclararnos esto vámonos con los temas porque después de que la actriz de origen cubano Olivia Brito fuera señalada de agredir y robar al fotógrafo paparazzi Ernesto Cepeda le preguntamos a su expareja el cantante Zahid el caballero que opina de esta pegnosa situación el cantante Zahid el caballero y Olivia Brito fueron pareja alrededor de tres años en los que incluso protagonizaron uno de los escándalos de la actriz al ser señalados de utilizar un gimnasio que no les correspondía en el edificio donde residía la madre del intérprete pero luego de terminar su romance en el 2019 al parecer no quedó amistad alguna entre ellos ¿y tu relación con Olivia cómo quedó o ya no hay tal? ya no hay ya saben que eso no existe la relación entre Olivia y Zahid fue tan estable que incluso estuvieron comprometidos pero el cantante evita dar detalles del paradero del anillo que le obsequió con un valor de 250 mil dólares dijo ella que no te había regresado el anillo de compromiso no te lo regresó ¿verdad? ella lo dijo ya ven como empiezan a decir cosas ya de eso no voy a hablar finalmente esto comentó acerca del reciente escándalo en la carrera de Livia Brito luego de agredir al paparazzi Ernesto Cepeda en playas mexicanas y despojarlo de sus herramientas de trabajo como no sé qué pasó no me gusta opinar de lo que no pasó y yo como verán estamos aquí todo el día en Guerreros 2020 y yo estoy súper enfocado como verán no está ahí un súper bien entonces la verdad no o sea de verdad no puedo opinar de algo que que nos recomienda el enchinador de España de pestañas yo me perdí sí se ve que se las en China muy bonito que se las en China él es ex novio de Livia o sea ese no es el golpeado no 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 duraron duraron tres años parece ser que se iban a casar y ya no pero lo que él está mencionando es que no tiene mucha idea que están metidos ahí como 10 horas al día diario y que no sabe exactamente lo que pasó y tú lo conoces pues yo estaba allá atrás no vieron pero yo estaba entrenando y quién tiene más pesada de hacerlo tú no pues ojalá Dios ojalá tuviera las de esa ahí fíjate que nos recomiende la máscara que recomiende para todas las mujeres porque las trae esta cara oye algo inteligente la máscara amigos que ya sabes que ya me manejo la máscara la máscara quiere decir el cómo se le dice el rímel el rímel pero ya sabes que yo en tiempos de señora oye lo que sí es que es muy inteligente al decir que no puede hablar de lo que no le consta porque pues no que digo que sí pasa porque el señor no puede hablar de lo que no pasó no sí pasó amigo ahí están todas las pruebas pero qué bueno que se mantenga al respeto lo vi lo vi ese día pero dice que no sé y que bueno no te hizo ojitos con aquellas pestañotas adivino pero era de los de cobras del otro equipo ah del otro equipo tampoco es que sí sí estábamos divididos lo que perdieron vámonos porque sin importar las rencillas que puedan existir dentro de las familias la sangre llama en momentos de emergencia ¿a poco no? por eso luego de que se corriera la noticia de que una casa supuestamente propiedad de José Manuel Figueroa había sido baleada su medio hermano Julián Figueroa no dudó en contactarlo el distanciamiento entre José Manuel Figueroa y Julián Figueroa no fue impedimento para que Julián lo contactara luego de la balacera registrada el domingo 2 de marzo en la casa de José Manuel ubicada en Cuernavaca Morelos sí le mandé un mensaje al parecer todo está bien nada más trataron de robar la casa y se fue todo él está bien gracias a Dios es terrible la situación de seguridad del país es algo deprimente creo que está peor que nunca pero pues bueno hay que encomendarse a Dios y tratar de no meterse en problemas pero aún así los problemas llegan a uno en este país en que uno se los busca pero bueno hay que encomendarse a Dios yo sí tengo seguridad en mi casa y lo demás ya se lo tendrías que decir a José Manuel no porque yo no tengo nada que tener con esa casa el hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia compartió de primera mano si contrataría escoltas para vivir más seguro aquí la verdad si te quieren hacer algo te lo van a hacer es difícil que lo puedas evitar yo en mis conciertos tengo seguridad pero en mi vida la verdad que no estoy dispuesto a renunciar a mi libertad porque hay que vivir la vida instante a instante luego las mismas personas de seguridad quienes te asaltan etcétera lo mejor es no llamar la atención yo soy una persona discreta una persona sencilla y ya con eso yo creo que tienes bastante más seguridad que una persona que llama la atención pero dejaría México ahora que es padre de familia yo sí dejaría el país pero por mi familia por José Julián de cierta forma si las cosas siguen así pues yo sí consideraría irme pues porque sí quiero que él tenga un futuro bonito y no me guste si algo le pasara a mi hijo a mí me por eso se me partiría el alma fíjate que este este cuate es muy prudente muy decente muy mesurado al responder y este y bueno parece que la casa sí es de de José Manuel tú vas a indicar que es de José Manuel pues desde el momento que él mete una demanda de despojo de desalojo y las autoridades le hacen caso es porque se demostró que es de él porque yo no puedo ir a meter una demanda para que se aloje en tu casa y van a decir a ver comprábame que es tuya y no de la persona que está ahí es que yo entiendo que José Manuel no está en México como tú lo dijiste está en Estados Unidos con su mamá entonces seguramente debe de algún bufet de abogados que tiene la carta poder o algún documento no sé exactamente qué para representarlo ante ellos y sabes que acerca de lo que dice José Julián de la seguridad y de decir si lo haría por mis hijos o por mi hijo acuérdense que tuvo la experiencia fuertísima de sus dos medios hermanos de los asesinatos entonces obviamente dos dos trigo y medios hermanos y Juan Sebastián o sea a trigo a uno lo mataron en Houston y otro en Cuernavaca en Cuernavaca o sea lo más tonto lo más estúpido por entrar a una discoteca se peleó con alguien ahí en la entrada y este ya le dio un balazo y Joan sabía Joan sabía quién era él en una entrevista me dijo mira Gustavo el dolor que me causó eso no se lo deseo ni siquiera al que mató a mi hijo tú sabes quién es sí yo lo conozco yo sé quién es qué fuerte gusto oigan vamos a dar vuelta la información en este viernes maravilloso gracias por acompañarnos usted y por nosotros por usted sin embargo algunas peleas familiares parecían no tener fin porque después que de primera mano les presentamos una entrevista con la ex de Alfredo Adame la también actriz la señora Maripaz Banquels donde le mandó buenos deseos en sus nuevos proyectos el actor no crea que tomó bien estas palabras y al filobo hombre ojalá que sí le vaya bien y ojalá que que esas mujeres tengan el trato que merecen aunque Maripaz Banquels mandó buenos deseos a Alfredo Adame por su fundación en la que ayudará a mujeres que han sufrido violencia el conductor fue tajante y respondió de primera mano eso es una gran mentira es una mitómana y es una mentirosa esa mujer nunca me va a desear cosas buenas ¿por qué no me las deseó durante 25 años de matrimonio en los cuales les di le di todo ¿por qué se dedicó a robarme a mentirme a engañarme no le agradezco nada porque a mí que no me desee nada palabras de gente como Maripaz Banquels y todas las demás no agradezco ni las necesito reafirmó que no solo veló por sus tres hijos con la actriz también por ella a ella también a ella también a ella a ella que sucedió me la volví a reencontrar me enamoré de ella la cortejé como caballero le di apoyo motivación amor cariño le di riqueza y le di todo y ve cómo me pagó y luego al último todavía se atreve a decir que yo la agredí psicológicamente no habría manera de reparar a lo mejor esa relación o sea a lo mejor a lo mejor llevarse bien nada más ninguna no ninguna y ya y ahora bueno ya ni por mis hijos porque ya ni mis hijos son incluso denunció que le hizo la vida imposible a su hija Vanessa hoy su única heredera se hicieron perrada y media una vez hasta por una salchicha que se comió Vanessa le armó un escándalo Maripaz y toda la vida fomentó que mis hijos la vieran como una extraña ese es el mismo trato que aunque ella lo niegue fue el que le dieron a Silvia Pasquel los banqueles Silvia Pasquel es hija de Rafael Banqueles y la señora final y bueno cuando cuando Silvia Pasquel iba a casa de los banqueles puta hablaban mal de ella le hacían perrada y media este siempre la trataron mal y aunque lo niegue Silvia Pasquel a mí me contaron la historia completita o sea hablaban pestes de Silvia Pasquel hablaban pestes de que un día fue al rancho con un novio que tenía y que el papá decía que era una bueno era una viciosa y era esto y lo otro y aquí y allá los banqueles hablan mal de todo mundo y de Silvia Pasquel no fue la excepción y negó que le quisiera quitar el piano que fue herencia de su mamá la señora Dina de Marcos el piano se quedó aquí y yo les dije cuando quieran ahí está el piano tráiganse una camioneta y llévenselo y luego llegó de un juzgado del juzgado no que la entrega del piano sólo le iba el piano Maripaz Banqueles es una mitoma no es una mentirosa Adame te quiero apoyar ayúdate Adame que yo te ayudaré pero no se puede Alfredo ¿cómo? ay no mira ¿qué le decimos? ¿qué le dice? ¿qué le dijo? no no pero mira lo que dijo ella la declaración no yo estoy yo estoy anonadado es que cada vez que el señor habla mira que tal cuando lo escuchamos a ella que linda mira que dama como contestó ay alfilo mi alfilo mejor ve al rincón del mapacho la cocina del mapache échate un chile en nogada a lo mejor ya te gusta la comida de Maripaz que a lo mejor la extrañas porque ya ves que abrió este restaurante ve ahí a lo mejor ahí se te bajan los humos amigo no está muy feo esto que está diciendo obvio regreso a mi casa ah no voy yo de primera mano la actriz Sabina Musier no sabió su cosa yo sé quién conducir ¿cómo ven? ¿cómo ven este? hay que estar aquí yo es que ya tengo ganas de ir a aquel lugar en la parrillera donde me dijiste que se pone bien la actriz la cuchilla el cuchillero el cuchillero el puñalero pero sabes que aparte son muy buenos todos los mensajes pero que te atienda David ah David bueno ahí voy toca yo porque yo soy David Michel oigan la actriz Sabina Musier nos abrió su corazón para confesar la incertidumbre que siente en esta pandemia pues tiene dos hijos que sacar adelante siendo madre soltera y además le dio entrevista a Gus va a estar bien bueno una de las etapas más hermosas que ha vivido Sabina Musier es la de ser madre la actriz compartió cómo ha sido esta gran experiencia a la hora de sus hijos Camila y Paulo feliz satisfecha tengo una hija que es más grande que mi vida que el mundo que te puedo decir tengo dos ángeles mi hijo es bueno es maravilloso es amoroso igual que mi hija pero mi hija además de todo tiene este agarre y este ir pa'lante y este luchón ¿no? entonces lo único que puedo decir es gracias Dios que los tengo porque son mi motorcito diario sin embargo se ha enfrentado a distintos obstáculos Sabina reveló lo más difícil que le ha tocado vivir como madre soltera verme enferma sin trabajo sin poder trabajar bueno es más tenía trabajo pero no podía hacerlo sigo en la obra de dos más dos pero no la podemos hacer y que te dé miedo que no los puedas sacar adelante ¿no? eso sí terror a no poderlo sacar adelante y no darles lo que se merecen algún día a pesar de las adversidades agradece el camino recorrido gracias Diosito Diosito ha sido enorme conmigo soy una mujer con muchas bendiciones tengo mucho que agradecerle a la vida muchas de las cosas que he vivido han sido por malas decisiones ¿no? o por consecuencia de actos que pues accidentes o lo que van pasando pero de ahí en fuera yo puedo decir que que mi Dios me salva de todas y que sé que vamos a salir adelante ahí está mi cachorra ay Sabine fíjate que la la tuve ayer en el minuto que cambió mi destino y pues de esta serie del minuto que cambió mi destino van cerca de 200 entrevistas ajá creo que es la más fuerte que he hecho te caigo creo que es la más fuerte que he hecho fíjate que nos nos lo comentaba justo en la junta que teníamos hace un rato y es increíble que digas eso yo no daba crédito yo no daba crédito de lo que me estaba diciendo wow o sea o sea le hice ayer en la noche y el día de hoy sigo sin sin comprender muchas cosas o sea la vida que ha tenido esta chava Sabine Musié es te lleva de un lado de sorpresa en sorpresa la primera sorpresa cuando nace la segunda sorpresa a los tres años la otra sorpresa a los siete años a los diez a los treinta a los cuando se casa por primera vez cuando se casa por segunda o sea pura sorpresa en su vida wow y muy fuertes ay vamos a estar bien al pendiente cuando salga yo si la quiero ver si 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 cuando sale este no se les avisamos pero mañana también va a estar bien buena el maestro Damián Alcázar está extraordinario ojalá nos hagan favor de acompañarnos este cuate por su generación puede ser el mejor actor vivo de México puede ser yo creo que si puede ser o si no uno de los mejores de los más importantes buena querida bueno de primera mano buscamos al actor Ulises de la Torre después de que medios de comunicación publicaran que había ingresado a una clínica de rehabilitación para tratar un supuesto problema de adicciones el cual presuntamente había sido causado por una ruptura con su pareja Angelique Montalvo vamos a ver mejor que responde Ulises Ulises de la Torre tiene seis años de relación con su pareja Angelique Montalvo con quien se iba a casar este año pero la pandemia le cambió los planes en esta pandemia la hemos consolidado afortunadamente hay personas que las consolidan hay familias que las consolidan y hay familias que desgraciadamente se separan se diluye en nuestro caso ha sido no ha sido fácil pero pero ha sido muy gratificante y la conclusión es que traemos ideas y ganas de extender la familia darles hermanitos a nuestro hijo dicho esto desmintió en exclusiva que su mujer lo abandonó y fue internado en una clínica de rehabilitación por problemas con el alcohol tal como se publicó en junio pasado barato sin sentido sin fundamento gente que no me conoce y la verdad es que nunca quise hablar del tema ni hablaré nada más como tú dices bien mencionas es un chisme barato que no tiene cabida y pues ven la verdad es que para muestra basta un botón y lleno de salud lleno de amor y gracias a Dios y gracias al esfuerzo de nosotros de los que actuamos pues lleno de trabajo que es lo más importante y reveló si demandará a la revista que al parecer usó sus páginas a manera de venganza no tengo por qué darle más leña o más aire al fuego a esa a esa pues esa nota porque ellos que estaban insistiendo con varios meses que querían hacer una nota y dije que sí y yo creo que por ahí se enojaron y por eso sacaron esta nota baja y tal baja el actor de 41 años da carpetazo el tema y en confianza de primera mano reveló lo importante que fue el apoyo de Angelique Angelique se portó como una guerrera o sea que te puedo decir o sea ella ella es una dama es una reina y pues si hay gente con valores y con fortaleza es mi mujer la verdad es que sin ella y sin mi familia pues este tipo de notas te pueden hundir pero la verdad lejos de hundirme me fortaleció más imagínate lo que decía la revista y estoy más unido que en mi vida con ganas de extender la familia me da tanto gusto que mi querido Ulises de la Torre y la güera Angelique que estén bien que estén juntos tienen un hijo y se adoran ella es puertorriqueña y ella mira por los ojos de Ulises está más que aclarada la situación Ulises mira por los ojos de mi querida güera así que un beso a ambos más adelante el maestro el grande el gigantesco el rey de las pistas nocturnas y además amigo nuestro Tony Ballardi en vivo aquí en la primera mano porque la esperanza y la sonrisa debe ser lo último que perdamos en estas épocas tan difíciles y toda la vida les damos la bienvenida de primera mano a un comediante que ha sacado carcajadas a varias generaciones y un gran amigo Tony Ballardi un aplauso para mi querido Tony con más de 50 años de carrera en la comedia Tony Ballardi se ha convertido en uno de los concedidos de este género dramático aunque sorprendentemente él quería ser torero Sergio Canseco Ballardi y su nombre de pila nació en Veracruz sus estudios en la actuación iniciaron en 1968 en la Academia Andrés Oler con compañeras de escuela como Verónica Castro compartió créditos con Edgar Vivar en el programa Cuántos cuentos cuentas en 1978 incluso fue representante de artistas y Jorge Ortiz de Pinedo lo conoció así posteriormente trabajaron en Doctor Cándido Pérez y Humores los comediantes su trabajo se ha visto reflejado en festivales en México Estados Unidos y parte de Latinoamérica pero su carisma sin lugar a dudas ha logrado conectar con el público este viernes contamos con su presencia para cerrar la semana con broche de oro y una gran sonrisa bienvenido a tu casa Tony Ballardi bienvenido a de primera mano antes que nada bienvenido bienvenido mi Tony mi Tony señor bienvenido a su casa gracias yo al señor Ballardi lo vi durante muchos años en un hotel de paseo de la reforma donde te presentabas en el bar de hasta arriba te acuerdas en si en la torre del oro exactamente mucho en que año habrá sido eso Tony híjole estamos hablando del siglo pasado por supuesto si claro claro ya habías nacido por ahí de los noventas no habrás sido si fue en el ochenta y nueve wow hace cuantos años ya veía yo al maestro Tony Ballardi y fui diez quince veces a ver te estamos de acuerdo vale te lo aprendiste es que de donde naces comediante el comediante nace o se hace bueno yo soy actor empecé como actor duré diecisiete años como actor porque yo quería ser torero pero mi mamá dijo no y entonces me metió de actor tú querías ser que torero entonces me metió de actor y después yo veía Raúl Valle yo amo a Raúl Valle que grande amo a Raúl Valle yo nunca hablo en pasado porque siguen existiendo amo a Raúl Valle y yo dije yo quiero ser como Raúl Valle no igual quiero tener mi show pero es una imagen para mi maravillosa claro y entonces empecé a hacer mi show conocí a Norato Fernández que era el socio de Polo Polo del Keops en la zona rosa y empecé a contar un chiste diario durante seis meses de nueve de la noche a tres de la mañana iba a diario y no tomaba y contabas un chiste un chiste y ahí formé mi show era en la calle de Hamburgo casi con Florencia que quedaba el Keops del lado izquierdo y era el lugar de Polo exactamente era el lugar de los grandes sextos de Polo Polo exactamente su lugar y cruzando Florencia estaba el Sugar recordarás claro claro y enfrente estaba la cucaracha yo creo que Tony ni se acordaba de tanto detalle fotográfica es su memoria pero en otro México podíamos caminar por Paseo de la Reforma bueno te diré una vez salió uno de los músicos y regresó todo golpeado yo lo tuve que curar porque siempre me ha gustado curar ¿ah sí? yo limpio fuerte como debe ser para las infecciones ¿en serio? me gustan los primeros auxilios que chulada si te empiezas a ahogar ya sabes que voy a hacer ok oye Tony a ver entonces tu actor de repente ves a Polo Polo a mi querido Raúl Valen Gloria Este empiezas a ir al Keops con todo un chiste diario ¿y cómo haces tu rutina tu show? ¿cómo empieza eso? empiezo a aprender de los que estaban en la cúspide como yo aprendí mucho de Jorge Falcón maestra maestra y mi respeto es para él aprendí de Polo Polo aprendí de mucha gente así de muchos artistas padrísimos la verdad entonces yo aprendí de ellos y empecé a hacer mi show agarraba algún chiste nada más no una rutina algún chiste nada más porque volarte las rutinas ya era un no se vale un chistecito por ahí un chistecito y empecé a hacer mi show y empecé a leer muchos periódicos porque entonces no había internet no había nada y empecé a hacer como ahora que ya hasta nos hacemos shows por internet pero claro la dificultad ahí es desarrollar esos temas de una realidad a una comedia claro en un show ¿cómo lo hacías tú? ¿qué era lo que te interesaba? que la gente se riera yo me subía a cantar tocaba la guitarra por arriba yo piso por arriba soy normal acá para mí es normal pisar por acá pero es que se pisa así ¿no? sí pero yo piso por acá porque tengo la mano fracturada no la puedo voltear entonces esta no la volteo pero esta así no y entonces toco la guitarra por arriba y entonces cantaba y la gente se reía y yo empezaba a contar Tony ¿qué con esa cara papi? eso nomás de uno se ríe sea los claros pregúntale a mis cuatro esposas cuatro esposas claro cuatro matrimonios cuatro divorcios ¿qué tal? ¿y eso por qué? no, no, cuajo ahí no, siempre cuajo acéptalo ¿es tú? ¿fue tu culpa o le echas la culpa a ellas? es que cuando hay una separación nunca es la culpa de nadie ¿verdad? no son cosas que no funcionan y ya se acaba y debes de respetar y recordar a esa persona siempre con todo el amor del mundo y respetar y nunca hablar mal de las mujeres anteriores pero ya la cuarta vez era necesario el matrimonio porque también vivirle está bonito, ¿no? para mí vivir con alguien es un matrimonio ¿sí? no necesitas papeles claro pues no ¿pero los cuatro los firmaste o no? sí bueno va a congruencia ¿tú cuánto llevas? tú no le hagas caso porque tú me conoces desde hace 20 años Tony me conoce miren, ¿qué les digo? ¿qué tal? yo hace 30 30 ay, sí, te da 25, ¿no? 25, Tony tú tenías 5 años de edad ¿cuándo te conocí? hace 30 pero es cierto fíjate con él son grandes anécdotas y nostalgia y lo más importante es que sigues vigente con tus planes con tus shows y con tus también ahora online claro y no te respondió ¿eh? no, pero está bien está bien que no me responda yo conozco a todos eso entonces así a que una dama no conteste porque voy a hablar de ellos ¿dónde te vas a presentar mi Tony? me voy a presentar en online en online padrísimo ya me he presentado ya he hecho shows en online y es una nueva forma pero muy divertida la gente la pasa muy bien en el foro San Rafael que antes era el Antillanos ok sí el 14 de agosto vamos a estar los dandies vamos a estar los terrícolas y yo o sea que me canto baile y mucha risa en la colonia San Rafael sí muy cerca de la polar fíjate llamando con una birre ahorita a ti ¿no? bueno ahorita saliendo de aquí no la echamos oye aparte es deliciosa la birre de la polar pero claro es deliciosa muy rica y vamos a estar ahí por favor es muy barato ¿cuándo es? es el viernes 14 de agosto de hoy de hoy en 8 en 8 días y va a estar muy barato 100 pesos y además lo pueden hacer lo pueden comprar los boletos voy a decirlo en www.boletify.com ya está en inglés ya está y mira para que puedan platicar con ustedes claro hay 50 personas que van a ver que van a tener un acceso directo perfecto el boleto cuesta 100 pesos pero las personas que tengan ese acceso directo 250 250 adicionales es padrísimo y va a estar los danis son maravillosos los técnicos son maravillosos va a ser un super show la producción es padrísima y tú vas a contar chistes claro yo canto llevo mis bailarinas cuento chistes estoy buscando el quinto matrimonio ay Tony no aprendes oye Tony ¿te quedas? o sea ustedes no saben lo que es capaz de hacer Tony Ballardi en una pista nocturna amigo por eso soy tan fan yo de Tony porque lo he porque lo he seguido yo gracias en muchos lugares durante muchos años y sabes que es uno de los personajes más completos en una pista nocturna ¿nos regalas un poco de tu show? ahí sí por favor claro ¿me quedo reír? Mitch ay es que ahorita ya ves ya me sacaron las palomitas después de la pausa bueno oye Tony pero a ver antes de no hacer una panza en tu opinión ¿quién tiene más derechos sobre pues obviamente la sobre la chilindrina Roberto Gómez Bolaños que fue quien hizo el personaje o la misma marantoneta de las nieves porque le dio vida ¿para ti quién es? no me respondas no me respondas vámonos ay te golpeo vámonos un corte hasta que pasamos ya se lo golpeó el pobre hombre no me golpes porque las peleas por los registros de nombres en el medio artístico han sido una constante y es que el nombre de un personaje o una agrupación puede traducirse en millones de ganancias una de las batallas más largas y conocidas en México sin duda ha sido la de la Sonora Santanera de Carlos Colorado y la única internacional Sonora Santanera ambas agrupaciones aseguran ser la original y tener los derechos del nombre otra de las largas y más sonadas batallas fue la de María Antonieta de las nieves en contra de Roberto Gómez Bolaño Chespirito quien tenía registrados a todos los personajes del icónico Chavo del Ocho como suyos incluyendo la chilindrina derechos que la actriz ganó luego de más de una década en el 2013 cuando una agrupación busca continuar con su carrera sin sus fundadores o el dueño del nombre como el caso de la onda vaselina cuando decidieron separarse de Julissa los jóvenes se vieron obligados a buscar otras opciones como OB7 o bien las Flans luego de reencontrarse sin su fundadora Mildred Villafana tuvieron que presentarse como Ilse y Bonnie Mimí en el caso de una agrupación de gran tradición en el regional mexicano como Bronco luego de no llegar a un acuerdo durante 14 años el grupo debió llamarse El Gigante de América situación que implicó un reto en la carrera de los músicos luego fue su disquera quien negoció para relanzar al grupo como Bronco con la fuerza que un hombre puede implicar en la industria de la música Le damos la bienvenida a esta mesa de debate de primera mano de mis compañeras periodistas Vicky López e Inés Moreno y en representación del medio artístico mi amigo Tony Valar y bienvenidos señoras y señores ¿Quién tiene la razón Vicky López de quién es el personaje del intérprete o del autor? Yo creo que son de los dos porque el que tiene obviamente yo creo que el que hace el personaje el que trabaja el personaje es porque por ejemplo te acuerdas del pleito con María de Todos Los Ángeles Mar Escalante con Albertano me queda claro que aunque ella fue la autora intelectual la que creo la que iba a decir cómo era el personaje yo creo yo no veo a alguien u otro comediante sin Albertano con el éxito porque él tiene que ser con Ariel Miramontes o sea él tiene que ser a fuerza el Albertano yo creo es un poquito como si comparamos las canciones con los compositores el compositor es el que hace la canción pero José José es el príncipe de la canción es el intérprete ¿cuántas veces hemos visto que canta las mismas canciones de José José? No pasa nada Mira ahorita veíamos el caso por ejemplo de María Antonieta de las Nieves Roberto de la Chilindrina que nos estabas explicando cómo hizo ella esta bueno no fue pelea en realidad por su nombre por sus derechos ahorita vamos con el tema de quién es el personaje quién tiene más derechos una cosa es la ley y otra la justicia porque tú haces tuyo ese personaje a la hora de desarrollarlo lo haces tuyo la gente te identifica como ese personaje pero si el autor si el que inventó ese programa dijo así va a ser así 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 aunque tú lo hayas hecho primoroso si él lo registró ante la ley es que es la ley a final de cuentas entonces hay que fijarse muy bien antes de firmar un contrato la caducidad y si tú decides porque si tú sabes la capacidad que tú tienes para interpretar y si tú ves que va a ser un éxito tú también ahí como dijo Carlos Villagrán pues como dijo Carlos Villagrán nunca supimos la trascendencia que esto iba a tener o sea cuando muchos productores te hacen firmar cosas tú vas trabajando y dices está padrísimo el trabajo nunca sabes que después en un futuro ya no vas a trabajar con ese productor y a lo mejor vas a necesitar del personaje entonces yo creo que ambos tienen la razón Tony querido pues mira mi opinión es el personaje es del escritor de acuerdo es del escritor el que le da vida es el actor yo le doy vida es mío porque él escribió los textos ahora yo de qué forma los digo lo quiero convertir en gangoso a quién se le ocurrió hablar en gangoso a mí pero el personaje es de él entonces sí merece un respeto el escritor definitivamente pero claro enorme pero también el actor que lo está interpretando a ver pero por ejemplo Cervantes Saavedra escribió el Quijote de la Mancha pues es de él no de los actores que lo hayan hecho exactamente pero si de repente ese Quijote el que lo interpretó se vuelve súper espectacular y famoso todo el mundo le va a decir Quijote a él por ejemplo Batman ha habido muchos Batman muchos Superman pero el dueño de Batman y de Superman es cuestión de derechos como tú mencionabas es cuestión de la ley en este momento estaba en boga pues ahora sí que todo esto el problema de Chespirito los personajes que sale del aire ¿qué pasa con estos personajes? para mi gusto y para mi opinión yo creo que me van a odiar algunos o la mayoría que son fans de Chespirito yo soy fan de Chespirito y nací con Chespirito pero también hay que adaptarnos al mundo que nos tocó vivir al tiempo yo para mi gusto ya ahorita actualmente Chespirito lo que antes te hacía reír hace 20 años ya ahorita es más difícil complacer a los niños con las laptops con todas las plataformas que hay y antes era te damos este canal y te damos esta caricatura para mí y no puedes ya ponerle un precio para Vicky para mí es que no se trata ni siquiera si está en el gusto o no de la gente esto es un pleito legal que tiene Televisa con los herederos que son los hijos y es que no han llegado a un arreglo no van a llegar pero déjame decirte Vicky respecto a lo que tú dices que a lo mejor está caduco el personaje que ya a los jóvenes no les interesa es un shock a mí me llamaron de la televisora de Chile y de la televisora de Argentina para preguntarme por qué estaba pasando en México por qué se retiraba del aire y para decirme si realmente los mexicanos no apreciábamos a Chespito como lo aprecian por ejemplo en Brasil o en el mismo Chile que me llamó la televisora es que es toda Latinoamérica todo Latinoamérica si tiene que ver porque cuando fue el pleito dijeron los familiares que los dueños les dijeron que ya no costaba ya no valía lo mismo que ya no valía lo mismo entonces a lo que voy que sí tiene que ver con el pleito porque a lo mejor si ellos se quieren bajar no pretendan los familiares de los personajes de Chespito ganar lo mismo cuando ya estamos en otra época a lo mejor el pleito es de dinero y a lo mejor ellos también se tienen que adaptar a la crisis que estamos viviendo mundial y que no les pueden dar los mismos millones por muy exitoso que estén el mundo pero mira yo un día no me acuerdo si fue en Chile o en Buenos Aires así como en México hay payasitos que avientan pelotitas y demás un muchacho haciendo la pataleta del Chavo del Ocho y pidiendo dinero con una gorrita del Chavo del Ocho y unas pecas y el tirante así o sea es el nivel que tiene yo conozco gente en Puerto Rico que han hecho sus trabajos de maestría de la importancia que tuvo para una sociedad el Chavo del Ocho a mi lo que me parece increíble perdón que les interrumpan me parece increíble que en México sigamos igual que siempre sin reconocer a nuestras estrellas sin reconocer a nuestros talentos y que los reconozcan más en otros países y no en nuestro país creo que damos por hecho Chespirito lo tenemos y simplemente hay que ver los mundiales no son de México los muchos personajes que aparecen ahí disfrazados de Chespirito de Chico de Chapulín ni siquiera son mexicanos que se disfrazan de chapulines hay legiones de chapulines colorados de Chile otros son de es que yo creo que ni siquiera es que se ha dejado de reconocer una cosa es que se deje de reconocer y estamos diciendo se odia a Chespirito que nadie ha dicho eso a que simplemente ya no tiene el valor económico como si pretenden ganar los mismos familiares los dueños de los personajes cuando hay una crisis que a lo mejor ya no es del gusto de todos y a lo mejor ese es el problema no puedes ganar el mismo dinero yo creo que estamos elocubrando todos estamos porque no lo sabemos especulando esa es la palabra gracias la estaba buscando especulando porque no sabemos no sabemos cómo está la situación contractual no sabemos qué es lo que está ofreciendo la empresa Televisa ni los familiares lo que están pidiendo ni los familiares lo que están pidiendo pero lo que es un hecho es que es un golpe muy duro para mucha gente o sea yo creo que hay generaciones muchas generaciones que se han reído durante muchos años con el gran Chespirito y a la familia no le tienen paciencia bueno cuántos dichos tenemos los mexicanos que vienen del programa Chespirito muchos ya se quedaron bueno como te digo una cosa te digo la otra bueno grandes leyendas de la música del fútbol simplemente Maradona dice que él no visualiza su infancia con Chespirito y que acuérdate que cuando Maradona conoció a Chespirito a Roberto Gómez le lloró y él dijo es que como porque lloras y el que te tiene que llorar soy yo porque para mí tú eres un ídolo del fútbol o Shakira la propia Shakira se acuerdan que ella es fan de Chespirito el que tiene que llorar es un arreglo y se vale tiene que llegar a algo porque claro que todo el mundo quiere que sigan las transmisiones incluyendo los herederos que bueno las hermanas de Roberto Roberto es un ejecutivo en Televisa que tiene un buen sueldo tiene un buen sueldo y vive bien de eso pero las hermanas que son las principales que están reclamando todo esto pues si viven un poco de eso y si quisiéramos que se llegara ahora también platicamos mucho de la importancia de la serie que va a realizar Roberto Gómez Fernández pero no sería con la empresa Televisa es con una televisora independiente hasta ahorita lo que sabemos es que lo haría con Endemol no me parece no recuerdo el nombre pero es independiente la productora entonces a lo mejor a Televisa si no le gustó que no fuera la casa la casa puede ser también pero entonces de donde salió la frase que ya no vale lo mismo que ya no tiene valor que es lo que reclama Florinda Mesa que ya fue la que dijo que ellos le mandaron decir que ya no tienen el mismo valor alguien la inventó para bajarles el precio así se manejan las redes ahora inventas una frase la das a conocer se convierte en problema se empieza a hablar de eso porque bájale que ya no cuesta lo mismo si mételo a todas las redes tómalas ahora ganando perdiendo se gana también hay que llegar a una negociación pero es a lo que voy que dice Gustavo que no sabemos exactamente si es porque les quisieron bajar pero mejor llegar digo estamos viviendo una crisis y a lo mejor si antes ganaba la familia de Chespirito cinco millones es un decir pues si se baja a dos mejor y lo siguen transmitiendo perdiendo se gana y no pierde siganme los buenos y como tú la empresa tiene el interés de seguirla transmitiendo exacto y no se pierde los personajes de María Antonieta y de Carlos Villagrán fueron creados por Roberto Gómez Bolaño cuando sale Carlos Villagrán y Don Ramón salen del Chavo del Ocho del elenco ellos se van a Venezuela y allá lo hacen nada más que como tenía registrado el personaje con Q Carlos Villagrán muy inteligente lo puso con K y siguió trabajando y María Antonieta en un descuido de las autoridades este porque es que caducan los registros de los personajes caducan y entonces si tú te pones abusado y dices ahorita no está bajo el nombre de Roberto Gómez pues entonces yo me lo apropio finalmente la gente pues la conoce como la chilindrina bueno pero eso le costó a la chilindrina el veto de Televisa y además de que de por vida Florinda Mesa hasta la fecha la sigue llamando la malagradecida pero creo que ya se lleva no pues sí le dijo la malagradecida incluso cuando la entrevistábamos a Florinda Mesa ella decía no decía el nombre decía malagradecida la malagradecida de colitas te has de acordar y todo bien también esto viene esta pelea de los derechos cuando tienes un nombre por ejemplo tú contigo Tony como tu nombre tu personaje el que has creado vimos el caso por ejemplo de Walter Mercado a quien le quitan su nombre por una firma pues no sé si fue irresponsable totalmente irresponsable o sea esas cosas ¿cómo lo haces? ¿tú cómo lo manejas por ejemplo? conmigo un pleito así con los Mascar Brothers que alguna vez el gangoso es gangoso el personaje de ellos es un el que le pega Igor que también es gangoso que no es gangoso es disléxico o sea no es gangoso alguien no sabe hablar y suelta como las últimas frases claro sí entonces y es muy divertido a mí me encanta su personaje que no tiene nada que ver con el gangoso y una vez lo hicimos en un programa con esta la Montijo con Galilea Montijo y ella me empezó a pegar que porque yo había dicho una grosería y yo dije no 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 o sea que no he dicho esa cosa ¿no? o sea y entonces me empezó a pegar y entonces ellos se enojaron y empezaron a sacar un reportaje de que yo estaba copiándoles el personaje y entonces yo les contesté ay amigos por favor llevo 40 años haciéndolo ¿no? y además a la que se le juró a Galilea pegarte y se arregló la bronca con los masca claro yo les dije pónganse a trabajar y dejen de estar haciendo cosas y somos estupendos amigos somos grandes amigos pero hubo una confusión no estábamos copiando el personaje yo podría haber dicho ustedes me copiaron el personaje pero tampoco porque es disléxico y yo soy gangoso pero entonces ya ningún comediante puede ser un gangoso porque entonces ya no o sea exacto todos podemos hacer yo a quien se lo aprendí a Jorge Falcón yo le aprendí el gangoso a Jorge un chito que tiene un persona que se llama Chito el mío se llama Ramón Camarillo no, no ama el niño pero aparte Chito le faltan el personaje que hace Falcón le faltan estos dedos le faltan estos dedos entonces dice que él llegue y dice me da cinco refrescos estás no me da cinco refrescos estás poniendo cinco refrescos estás poniendo tres grandes y dos chiquitos Gustavo también eres comediante Gustavo por cierto Mona ustedes tienen registrado su nombre porque ahorita los millenials están muy ocurrentes y entonces de pronto dicen yo me quiero llamar Mónica en los dominios exactamente de internet en las redes sociales si no agarraste tu nombre ya al principio ya tienes que cambiarlo y es más complicado que te unir pero qué triste que tengas que pagar por decir me llamo como me llamo pero ha sido mucho Bronco por ejemplo tuvo que llamarse el gigante de América pero ya sabes quién era el gigante de América porque el representante se quedó con todo con el del dueño del nombre yo soy el pequeño gigante de la comicidad me decía don Francisco el pequeño gigante de la comicidad y ahora se puso hace unos años para que se puso JJ el gigante de la comedia está bien o sea no pasa nada y Nelson era el pequeño gigante de la canción o sea yo nada más me rinco y ya soy como Nelson también tiene que ver un poco con ego porque tú mencionabas a Jorge Falcón que él tiene una canción yo soy Jorge Falcón y te acuerdas el pleito con Israel Jaitovich porque él hacía el padre y se fusiló la canción con el padre Ramón decía una fusilada pero ahí hubo demanda hubo algo sí se enojaron fueron años años desde el pleito no hubo demanda legal pero hubo un pleito una bronca y Jaitovich no se lo quitó él lo sigue yo no sé quién tenga la razón pero sigue cantando bueno el que hizo el tema el tema es de Jorge Falcón pero ya lo adaptó Israel Jaitovich de broma de manera de broma no como fusil pero lo hace como comedia es como si se vuelan mi tema ¿no? ¿cuál? Tony 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 Ballardín saber que vives bueno lárgalo pero es como si la vuela y la empieza a cantar Teo González Teo 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 registrar el personaje llevas fotos y no puedes parecerte a ti mismo porque entonces ya no es un personaje ya la peluca el gangoso como debe ser lo registras y es el registro de ese personaje no quiere decir que nadie pueda hacerlo todo el mundo lo puede hacer lo que pasa es que ahí entra lo que decían hace rato el ego ay porque él está haciendo lo que yo ay papá deja que todo el mundo haga por la comercialización también que puedes tener ¿no? con esos derechos también es importante por el dinero que puedes tener explotarlos como a mi el dinero no me importa explotar a personas que explotan muchas gracias Vicky por estar con nosotros gracias de nada de nada gracias por invitarme oye regálame aquella bella anécdota cuando este gangoso llega a la cantina ¿te acuerdas? ah que divino llega un gangoso a la cantina ya sabrán y llega al cantinero y le dice al cantinero al niño no al niño no se acerca el cantinero me das un zamote y le contesta el cantinero abre claro con mucho gusto me estás enamorando se te cayó el micro me lo hago me estás arremedando me estás arremedando no me estás arremedando no me estás arremedando no yo también soy angoso en serio me arremedando ay no conde we donde y la pobre si como no claro con mucho gusto ay ay salud salud y al rato llega otro por acá otro cliente señor cantinero es usted tan amable de darme por favor un coñac y le contesta el cantinero claro con mucho gusto venga venga maracán hijo no que no me estabas arremedando no aunque arremedé fue al otro bravo que bonito oye el 14 de agosto lo pueden ver 14 de agosto en vivo a las 7 y media de la noche empiezan los dandys luego los los comes en los terrícolas y va a estar divertidísimo en el foro San Rafael 14 de agosto y muchas cosas claro yo canto bailo me encuerzo se van a reír cuando me encuerzo oye maravilloso el precio también a 100 pesos ¿cómo crees? claro 100 pesos mi vida bueno a ti te cobro menos 100 pesos ya digo gracias a mi Tony por estar en esa muchas gracias por invitarme un placer estar aquí contigo mi querido Gustavo y a Mónica te amo a ti también te amo gracias a ustedes Vicky López gracias 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 que ya lo vi salir a Michelle Rubalcaba gracias a todos mis compañeros mañana 9 de la noche nos espero Damian Alcaza aquí en Imagen Televisión buenas tardes vamos a ver vamos a ver vamos a ver